Agradezco a los integrantes del Sexto Parlamentario Juvenil que nos honran este día con su presencia, de los órganos de fiscalización superior, de los medios de comunicación de todos y cada uno de ustedes, digno personal y conforman nuestra comunidad legislativa. De manera para popular, como coronador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es para nosotros un gran honor poder llevar a cabo este acto cívico de honores a la bandera. Deseo tengan un excelente inicio de semana. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!